Bueno, Juan, ¿cómo vivieron ustedes este partido? Por momentos dio la sensación en el primer tiempo de que el gol de Cruz mereció más y bueno, después del gol de Colo-Colo por ahí las cosas se complicaron. ¿Ustedes cómo lo vivieron? Sí, sí, creo que los primeros 10 minutos por ahí no costó, pero después con el correr de los minutos nos empezamos a sentir cómodos, fue un contragolpe, un lateral rápido, no hace el gol, por ahí creo que nos desacomodó un poco, pero seguimos buscando, seguimos buscando cuando bien, cuando mal, para adelante. Lástima que no se pudo empatar, un resultado positivo, pero estamos con cabeza de que esto está abierto y ir a Chile a buscar un resultado positivo. Juan, Colo-Colo cuenta con varios jugadores de jerarquía, de selección, bueno, Arturo Vidal, ni hablar de la carrera que tiene. ¿Sintieron por ahí diferencias de jerarquía o a la hora de jugar se sintió que estaba de igual a igual? No, de igual a igual, por ahí ellos se vinieron a resguardar un poco si no teníamos la jerarquía que tienen algunos jugadores, como Arturo. Por ahí hace una diferencia, pero nosotros en eso lo pensamos, salimos de igual a igual y creo que se vio en el partido, creo que casi fue todo el gol de Cruz, tuvieron, creo que la llegada del gol y no recuerdo otra, así que nada, a ponerle cabeza a Dan Chile que esto está abierto. Bueno, en una semana está la revancha, pero primero hay que jugar contra Instituto, ¿cómo se preparó? Obvio, es un partido duro, sabemos cómo viene Instituto, los partidos de Diego, los equipos de Diego, son duros, así que a preparar ese partido, que va a ser muy duro, a ponerle cabeza a eso, que en el torneo tampoco tenemos la propuesta. Muchas gracias, Juan. Gracias a vos.